Nos sentamos en el suelo, uno enfrente de otro. Silencio. Bien. Para correr podéis llegar, tenéis que estar con las puntas de los pies pegando uno con otro. En la línea central. Bien. Para. Para que... Está claro. No me acuerdo el marcador, ¿cómo te llamas? Samuel. Samuel. Samuel va a ir contabilizándolos juntos. Entonces, tenemos el equipo par y el equipo impar. Vamos a hacer diferentes cosas y por favor quiero que cumpláis las normas. Y lo más en silencio posible y rápido. Porque al final acaba gritando mucho. Pero bueno, la historia es la siguiente. Si digo par, está claro que ellos se van para allá y tienen que pillarlo a esto. Pillarlo no es placarlo, con tocarlo es suficiente, ¿vale? Y bueno, este es el típico juego y vamos a hacer diferentes formas de este juego. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Tenéis hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, que es donde está la última pica. ¿De acuerdo? Ese es el sitio donde, si no lo habéis pillado, pues gana un punto, el que o no lo han pillado o antes de eso lo han pillado. ¿De acuerdo? ¿Lo tenéis claro? Bien. Pues empezamos. Par. 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 que levanten la mano los que hayan ganado entonces cuéntanos de aquí para allá contadnos dos uno 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 dos dos tres cuatro dos dos ¡Gracias! ¡Espalda con espalda! ¡Sentado con espalda con espalda! Bien Esto Piernas extendidas Queda mucho más estético para la cámara Los que estáis aquí Pegaros más para la esquina Tenéis que distribuiros al máximo Mirad Ahora Nos hemos puesto espalda con espalda Pero El ponernos espalda con espalda Significa Que tenéis que decidir Para qué lado os levantáis Los pares y los impares Porque si no Acabáis mostrándole vuestro cariño Al que está al lado Y a cierta velocidad Así es que decididlo Bueno Ya lo tenéis decidido Pues ahora Ahora Voy Silencio Ahora voy a decir En lugar de par o impar Voy a decir un número Si el número es par Pues lo mismo Y si el número es impar Lo mismo Las mismas características ¿Lo entendéis? Bien Silencio Tres Rápido 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 Volvemos Bien Ahora nos ponemos Tumbados en el suelo Cara a cara O sea Tumbados en el suelo Boca abajo Así Coged 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 la línea central Porque si no perdéis La línea central Venga Bien Ahora Igualmente Si yo doy Una palmada Es par Y si yo Silbo Es impar Palmada Palmada Par Silbido Impar ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Vale Nos sentamos Nos sentamos enfrentados cara a cara Puntuación Venga Puntuación ¿Eh? La de antes ¿Ah? ¿La de antes no la hemos hecho? Ah bueno Se me ha olvidado Pues bueno La puntuación de antes Contad la de aquí para allá Siempre tiene Que ganar o perder a alguien Nadie queda empate Y en el caso de que hubiese una duda de empate Lo echamos a piedra, papel, tijera ¿Habéis contabilizado este lado? Bien Si os dais cuenta Nos estamos perdiendo Con esto del marcador Ahora lo vamos a hacer más fácil El marcador Además En un juego de estos Dices ¿Cómo podríamos hacer para darle ventaja Al que va ganando frente al que va perdiendo? Pues lo vamos a hacer igual que en un videojuego O por lo menos es lo más que se puede parecer Estamos poniendo el marcador Pero además Allí tenéis unas picas Significa Que ahora mismo tenéis El mismo espacio Para poder escapar Del que os va a pillar ¿No? Pues sin embargo Ahora lo que vamos a poner es Al revés El que va ganando Va a tener ventaja Y en vez de contabilizar cada vez Vamos a contabilizar Físicamente cada vez Pero va a subir al marcador De vez en cuando ¿Cómo va a ser eso? Ahora mismo vais a hacer Que uno gana Otro pierde Y en función de que el que gane O pierda En lugar de colocaros en la línea central Os vais a colocar Si gana uno de este lado En línea con aquella pica Y si gana el de este lado Los dos juntos En línea con aquella pica ¿Lo entendéis? Perfecto Pues entonces ahora Voy a decir Un número ¿Vale? Pero como es muy sencillo Si es par o impar Voy a decir Un cálculo Un cálculo numérico ¿De acuerdo? ¿Preparado? ¿Preparado? Raíz cuadrada De 16 ¡Vale! ¿Dónde os tenéis Que colocar? Siempre ha ganado alguien Pues poneros ¿En qué sitio Tenéis que poneros? ¿Vale? ¿Eh? Os vais a poner Sentado Espalda con espalda Venga rápido Sentado Espalda con espalda Venga ¿Pero qué esperáis? Si hay alguien Si hay alguien Si hay alguien en el centro No se han enterado Preguntarme 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 Oye Vale Lo del crío Una vez cada uno Como queráis O no se os Porque ella que os pilla La todo a la vez Va a ser complejo Bien Pues ahora seguimos Pero Habrá alguien Que se haya quejado Por el tema De que el cálculo numérico Es un poco complejo Bueno pues vamos Es que hay alguien Que es de letras ¿Hay alguien que es de letras? Bueno A los de letras Se los vamos a facilitar Lo que vamos a hacer ahora Es contar El número de sílabas De una palabra ¿De acuerdo? Bien Ahora Vamos a contar Todo lo que vamos diciendo De silbido De todo esto Se va acumulando Y todo tenéis que tenerlo Como norma en la cabeza Entonces Ahora añadimos Una más Que es lo que he dicho Que íbamos a hacer Ah Contar sílabas De palabras Entonces Yo digo ahora La palabra Estación Estación Sentaros de nuevo ¿Dónde estáis? Venga Sentaros de nuevo Rápido Rápido Vamos a ver E Sé que hay una disonancia cognitiva Y que aquí estáis llegando A unos acuerdos Extraños Estación Tiene tres Impar Estación Tiene tres E impar Sé que ahora estáis Modificando el tema Porque es que es complejo Que tenga tres sílabas ¿Lo entendéis? Muy bien Muy bien Gracias Gracias También Gracias Gracias Tiene cuatro Unas Tiene tres Unas Vamos Ser Vend Tiene dos Nue Tiene dos Tiene un Tiene dos Tiene dos Tiene主 Tiene dos Tiene dos bien, daros cuenta que parece que el equipo par va bastante regular, el impar va ganando por ahora no digo nada no digo nada ahora vamos a incrementar algunas cosillas vamos a poner algunas cosas más complejas para que esto sea más divertido, incluso vamos a poner cosas grupales, pero por ahora vamos a seguir con el mismo tema de los números, de la ETA y por ejemplo ahora digo ¡camión! ¡Venga rápido! ¡Sentaro! 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 ¡Venga! Bueno, mirad cuando alguna de las parejas llegue a la última pica se acumulan esos cinco puntos y se vuelve aquí y suben al marcador vale, pues entonces ahora vamos a ver que se me ocurre ¡Venga rápido, volvemos! ¡Venga rápido, nos ponemos en el suelo, vamos! ¡Venga rápido, volvemos! ¡Rana! ¡Eh, eh, para, para, para! ¡Eh, no! ¡Este no valía! ¡Esperaros! ¡Eh, que ese no es! ¡Venga, sentaros! Esta última, os voy a decir que es que vamos a meter algunas palabras claves más. Y entonces, por ejemplo, es la palabra rana. Y entonces lo que significa es que tenéis que pillar a vuestro compañero haciendo saltos de rana. ¿Vale? ¡Pirata! ¡Pirata! Tenemos que ir a pata coja. ¿Vale? ¡Pirata! Pero pirata, si yo digo pirata, no me contáis las sílabas. Si digo otra cosa que no tiene nada que ver, sí contáis las sílabas. Pero bueno, vamos a ponerlo fácil. Por cierto, el último que ha sido paro y paro. Bueno, pero la cuestión es que estáis tan atentos que si digo pirata, ¿quién sale? ¿Quién pilla a quién? Algo más tendré que decir, ¿no? Pues, cuando digo pirata o rana, es que no es que uno pille a otro, sino que lo que vamos a hacer es que tienes que ir a tocar la línea de fondo y volver al sitio donde está. Significa que los que van perdiendo tienen desventaja. Si es a rana, tenéis que ir dando saltos. ¿Lo entendéis? Y si digo cangrejo, tenéis que ir boca arriba en cuadrupedia. ¿Vale? Vamos a hacerlo divertido. ¡Pirata! No, pero pirata, espérate. ¡Gana! ¡Gana! Vamos a ver. Estabais sentados en un sitio. Gana el que vuelve antes al sitio. Y solo hay que ir hasta donde está la pica. No hay que llegar al final. O sea, gana el que vuelve antes. ¡Hacer recuento! ¡Hacer recuento! ¡Hacer recuento! ¡Hacer recuento! ¡Hacer recuento! Venga, poneros cada uno en vuestro sitio Venga, haced recuentos Eh, un momento Eh, aquí, ¿a ti qué te pasa? ¿Cómo? Eh, ¿una chica voluntaria para irse allí? Bien, daros cuenta que estos ya hay dos que están casi a punto de llegar Vamos a ver, lo de las palabras estas que he dicho ahora es para que vayáis muy rápido Hasta la línea de fondo de la pista de baloncesto, o sea, hasta la altura de la última pica Y volváis rápido a donde estáis Si digo pirata, significa a pata coja No que a pata coja ahora con la izquierda, ahora a pata coja con la derecha Eso es correr, normal y corriente ¿Vale? Pero se vuelve de la misma manera Se vuelve de la misma manera ¡Rana! Es con piea junto ¡Vale! Venga, seguid contando Marcadores Marcadores Un momento Aquellos dos que habéis llegado al principio Les suma cinco por cada uno Porque hay uno, dos, tres, cuatro y cinco Les suma cinco por cada uno Y vosotros podéis hacerlo En los juegos Aunque haya que darle de vez en cuando Ventaja a los que lo están... Oye, 45 creo que no era Aunque haya que darle un poco de ventaja Luego tenemos que volver Por eso, ahora Vamos a poner un par de cosas Que pueda tener posibilidades El grupo par Que lo tiene bastante regular Entonces vamos a poner una cosa Muy sencilla Y es Vamos a decir varias palabras Que son las siguientes Aro Tren Caballo Cadena Aro, tren, caballo, cadena Aro, tren, caballo, cadena ¿Qué significa? Pues que eso van a ser Pequeños jueguecillos Que tenéis que hacer De forma grupal Y hay que cumplir las normas Entonces Si digo aro Lo que tenéis que hacer es Todos Volvéis al centro Os ponéis Agarrados de las manos Y tenéis que Esos aros Dividlos en dos grupos Esos aros que hay ahí Dividlos en dos grupos iguales Y los ponéis en aquella pica Y en esa Lo divide entre dos En cada esa Bueno Lo que tendríais que hacer es Poneros en cadena Y pasar por el aro ¿Lo entendéis? El grupo El grupo que gane El grupo que gane Se lleva Diez puntos ¿De acuerdo? Ahora ¿Hay el mismo número a cada lado? ¿Hay el mismo número a cada lado? Sí Vale Pues ahora Los conos que hay allí Los conos que hay allí Te los traes para acá Sí Bien Entonces Cuando diga Rápido Cuando diga Tren Lo que tenéis que hacer es Los de la derecha Tienen que Salir por aquí Y dar una vuelta A toda la pista Por detrás de los Pon en aquella esquina Pon uno en el centro Otro en aquella esquina Y otro en esa ¿Y otro en cuándo? En aquella esquina Y otro en esta De la pista de baloncesto ¿Vale? Y tenéis que pasar Tenéis que salir Por detrás de esta De Bueno, por detrás no Por el medio Salir por aquí Ese aliado a la derecha Bueno, no, déjalo aquí Perdona, échamelo aquí Aquí Los del grupo Digo impar Y digo Tren Tienen que salir por aquí Todos haciendo un tren Y van por detrás Del cono Que no era tan lejos Que era más cerca El cono al final De la pista de baloncesto Ahí me salió Entonces Tienen que dar la vuelta por ahí Y entrar por ahí Por el centro Y vosotros exactamente igual Pero En ningún momento Podéis Soltar De acuerdo Entonces Tendremos Aro Tres Y Bueno Vamos a dejarlo con la vuelta ¿Lo entendéis? Volvemos al centro Y tenemos que intentar pasar Todos aquellos aros Bien de allí Hasta estos dos conos Lo de aquí Y lo de allí Aro Pasar por el aro No puede Eh Eh Hay alguien que se ha robado Eh Eh El aro verde Eh El aro verde Lo de aquí Empezando en el principio Que va bien El aro verde Por favor Y Que no se huyera Este pie Vamos a ver Con lo derecho Nonó Que va bien No Eh Si Mi Adiós No Cuándor Cebra ¿De dónde Se para la ί Que va bien Que va bien Ah Si ¡Gracias! 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 ¡Vale! ¡La dejamos! ¡La dejamos! ¡Gracias! ¡Gracias!